En la comunidad devocional del municipio de San Juan del Sur se dio por inaugurada la Escuela de Oficio Tradicional, donde gracias al gobierno del comandante Daniel Ortega se le viene restituyendo el derecho a una educación técnica, donde todos sus conocimientos empíricos puedan tecnificarlos por medio del tecnológico nacional. La Escuela Municipal de Arte y Oficio de San Juan del Sur va a aperturar 10 diferentes cursos, 4 en la rama de la construcción, 1 de banistería, vamos a tener estilismo, vamos a tener también técnicas de recepción, técnicas de recepción hotelera, hospedaje y almacén. Todos los cursos que nosotros tenemos los vamos a aperturar en las comunidades del ala norte y del ala sur, en Oficio Nal y en las comunidades del sur estamos aperturando 3 cursos, actualmente con una cantidad de 75 protagonistas y los horarios van diferidos, siempre a beneficio de los protagonistas, entonces tenemos horarios de lunes, martes y miércoles, miércoles, jueves y viernes, y son completamente gratuitos. Tenemos un profesor que viene a dar clases in situ, ellos no tienen que venir hasta la Escuela de Arte y Oficio Municipales, hasta el casco urbano, sino de que nosotros, con el INATEG en coordinación, traemos al docente hasta acá y el beneficio se ve traducido en que ellos no tienen que recurrir en ningún costo. Los jóvenes protagonistas de la Escuela de Oficio se sienten muy contentos porque gracias a estos conocimientos se les han abierto puertas a nuevas fuentes de empleo y le agradecen al comandante Daniel Ortega por brindarles este apoyo para que se puedan preparar cada día más. Es un gran beneficio y le agradecemos mucho a nuestro comandante Daniel Ortega. Hemos tenido el beneficio de aprender, en primer lugar, de mejorar las condiciones porque por medio del aprendizaje nos hemos desarrollado en gran manera. Bueno, en lo personal ya me está beneficiando porque hace dos años estuve estudiando artes culinarias, igual en San Juan del Sur. Y como tengo mi comedor, entonces reforcé los conocimientos que tenía. Es importante destacar que a los cursos de la Escuela de Oficio de San Juan del Sur pueden obtener habitantes de los otros municipios nada más con su cédula de identidad y quedan automáticamente matriculados en cualquiera de los cursos. Con imágenes del camarógrafo Exxon Martínez en el departamento de Rivas, les informó Sicto Carmona Multinoticia.